Centro de mi carril, de modo que si me golpea un poquito el viento, tengo posibilidades de maniobrar. Wow, este lugar es preciosísimo. Mira cómo se ven las olas. Es demasiado hermoso, Punta Rubia. Demasiado hermoso. Te emociona este sonido del mar. Te emociona este sonido del océano. Wow, es demasiado hermoso. Voy a hacerles un recorrido. Adiós, bella y preciosa. Nos vemos pronto. Regreso pronto. Estamos con Juan Eduardo acá. Vamos a ver la tormenta. Vamos a ver la tormenta. A la aventura. Es muy fuerte, no se puede. Tengo 30 minutos tratando de encender y todavía nada. Voy a seguir intentando porque me tengo que ir hoy sí o sí. y no se puede. A la aventura. Vamos a ver la tormenta. Mira, resolviendo un problema Porque le cayó agua A la nafta Me di cuenta porque ya me ha pasado antes Y bueno, toca sacar toda la nafta Tener mucha paciencia Filtrarla y luego colocarla de vuelta Voy a perder mucha nafta pero Después tengo que ir a la estación más cercana Así que lo importante es que estamos trabajando en eso No sé si se puede apreciar bien Pero mira, acá esto amarillo es agua Y acá arriba es la nafta Tuve que sacarle todo Tuve que desmontar todo Para que se coste un poquito afónico No se crean para nada Que yo soy mecánico, para nada Simplemente que le atiné Esto ya me había pasado antes Que le había entrado agua a la nafta Y cuando el mecánico fue a hacer eso Yo me le quedé mirando todo lo que hacía Todo lo que hacía, así que Recomendación, no sé si algún mecánico Me va a odiar después de esto pero Es bueno ver lo que le están haciendo A tu auto o a tu moto Yo por el menos pude ver Vi todo lo que desconectó Todo lo que conectó Y hice tal cual lo que yo vi Claro, no estaba al lado de él mirando todo Así tipo, estaba más o menos mirando Ah mira, sacó acá, sacó allá Y cuando la fui a encender No me encendí esta mañana Y dije, bueno, ojalá sea eso Y efectivamente, señores míos, todo esto Agua y acá arriba nafta Me quedo ahora con menos nafta Pero ya sé que están dando Ya le hice una prueba Y bueno, nada Hay que seguir entonces a la vía Hay que seguir recorriendo Te cuento que este viaje no ha sido fácil He tenido que luchar con un gran enemigo Que es el miedo Y sí, soy un ser humano de carne y hueso Como todos ustedes Pero me he encargado de restarle importancia A esos pensamientos Porque simplemente es eso Son unos pensamientos No representan ni el 95% de las cosas que van a suceder Y acá estoy Dando mi primer paso No, te entendí perfectamente Lo de las ráfagas de viento O sea, si el viento me está golpeando a la derecha Me va a sacar al pasto Entiendo Entonces tengo que buscar En la medida de lo posible De por lo menos ponerme en el centro de mi carril De modo que si me golpea un poquito el viento Tengo posibilidades de maniobrar Que lindo el chillo Uruguay Miren esto Compré una empanada en 50 pesos Y el tipo me regaló dos sescones Así que por 50 pesos Resolví mi desayuno Pero de lo genial De lo mejor De lo mejor La mejor Pero